¡Suscríbete al canal! Y bueno, comenzamos con el mazo de destrucción. Cuando muere, salta a otra ubicación con un más dos. O si lo descartan de tu mano, también vuelve con un más dos. Hullbuster. Se fusiona con una carta de las que tengas en esa ubicación. Y le da su poder. Es un Deadpool, por ejemplo. Puede ser muy destroyer. Killmonger. Mata a todos los bichos de coste uno. Venom. Se come todos los bichos que hay en esta ubicación. Y les añade a él su poder. Deadlock. Deadlock destruye todo lo que hay en esta ubicación. Aquí todo destruir, destruir, destruir. Sanchi. Pues se nos juega en un bichoté. De fuerza 10 o más se lo matamos. Null ya lo habéis visto. Que tiene el poder combinado de todas las cartas que hayan sido destruidas durante la partida. Y por último, muerte. Que cuesta uno menos por cada carta destruida. De 8 puede salir por gratis. Así que vamos a partida. Como siempre, 3 partiditas con este mazo. Y al león. Surfer, claro. Aún está del último vídeo. ¿Dónde te tengo aquí? Aquí. Uy. Destrucción. Serie 5. Y como siempre, 3 partidas. Y a ver si con este mazo hacemos el pleno rápido. Este emparejamiento es una basura. Como la mi avatar, ¿eh? Vale, contra Tofu 89. Vale, carta que no voy a jugar todavía. Tampoco y tampoco. Coloca 4 cartas en el mazo. Hay 4 cartas. 4 piedras. Pues nada. Tenemos piedritas. Vale. Menos uno a Thanos. Las cartas cuestan uno menos. Perfecto. Así que, pues mira. Pues tenemos aquí un Lobezno. Me voy a esperar. Porque como robe a Deadpool, estaría muy guay, ¿eh? La verdad. Voy a arriesgarme y voy a pasar. Vale. Fastos. Y fin. Vale. Cosas raras en sus cartas. De costes. Vale. Pues vamos a echarle un Snap. Copia la carta de mayor coste. La mano de tu oponente. En fin. Él ha copiado una muerte que la jugará. Y otro en un Thanos. Vale. Y que robamos un Deadlock. Pues nada. Pues Deadlock. Vas a matar aquí. ¿Esto qué es? Robo una carta de continuo. Thanos no se puede descartar ni destruir. Onda. Eso no lo sabía yo. Vale. Pues con eso va a morir todo. Y pasamos. Una pena lo del Hulkbuster y que no me haya salido todavía. ¡Wow! Muerte no va a entrar. Y bueno. Cambia. Vamos a tener que matar cosas. Vale. Descartar menos uno. Perfecto. Vale. Deadlock. A ver dónde vas. Campeón. Si te vas allí. El Hulkbuster va a caer allí contigo. O no. Según. Si me viene ya este no. El Deadpool no. Venga. Deadpool. Y te vienes aquí. Pues no. No hay Deadpool que valga. Pues, pues, pues. Como la roca. Me la voy a cargar después. Un Hulkbuster aquí. Y una roquita. Por ejemplo, aquí. Finalizamos turno. Cosas malas ahora mismo. En que sí que voy a tener que jugar ya Killmonger. Y que me voy a quedar con cartas por jugar. Pero bueno. Bien. Bichito ahí. Fuertecito. De momento esa ubicación es mía. Con esta roca. Aún más. Y Jeff. Vale. Y Jeff es costador, ¿no? Y Fastos tres. Tito, titito. Sanchi. Sanchi por si. Oh, no. Con esto no le puedo destruir nada. Pero bueno. Y tampoco sé dónde va a caer. Ahora mismo dónde va a caer Thanos. Así que. El centro. A matar cositas. Porque así. Su Thanos sí que puede ser destruido. Vamos. Ja, ja, ja. Vale. Adiós soul. Adiós stone. Y pues nada. Dos ubicaciones son mías. Y ahora con Sanchi. No vamos a destruir a Thanos. Porque fuerza 10 o más. Y ahora mismo nul. Es bastante nulo. Y. Acabamos la partida así. A ver qué ocurre. Podría mover a Jeff a esa ubicación para empatarla a todo caso. Y jugarme algo más fuerte en el centro. Tendría que jugar en la derecha del todo. No lo sé. ¿Cómo lo va a hacer? Lo que si se piensa que la de Thanos la tiene a la izquierda. No jugará nada. Y se centrará en el centro. Que es la que más cerca tiene de ganas. Porque jugar un bichote muy grande no lo veo. A no sé qué mueva a Jeff y juegue algo más. En plan de facto sorpresa. Esas son todas las posibilidades. A mí también se puede rendir. Lo bueno es que me ha cogido a muerte. Entonces. Vale. Me empata esa. Pero bueno. Aquí ya se la gano. Adiós a Thanos. Vale. Ubicación empatada. Y el centro me lo tiene que ganar de más de 4. Pues mira. Con esa me la gana con más de 4. ¿No? Sí. Pero ¿cómo he podido jugar? ¿Cuánto vale? ¿6? ¿Qué tiene? ¿Cómo he podido jugar tanto? Ah, porque las cartas a él sí que le cuestan uno menos. ¡Qué mal! Me ha fastidiado muchísimo. Me ha ganado por culpa del Mobius. Pues nada. 0-1 para él. O sea, para mí. Ese Mobius. Puñetero. Bueno. Seguimos. Lo bueno es que aquí, con suerte sí que jugaré cartas de coste 1. Que en el vídeo anterior con el mazo anterior no pude. 0-1. Empezamos mal. Bueno, antes salí ganando primero. Luego perdí. Luego gané. Aún estamos a tiempo. Ahora ya tengo de pull. Y tengo a Cool Buster. Bien. Y si solo tenemos una carta. Se va a hinchar. Lo malo es que creo que cuando vuelve a la mano no está hinchada. Creo que es solo mientras está ahí. Estaría muy guay que volviera a la mano con fuerza 12. Así porque sí. Ahora ya no hay una solo. Y me ha fastidiado. Vamos a ver si el Cool Buster quiere entrar ahí o no. A probar. O sea, quiere entrar seguro. Pero a ver si se va de pull. Black Knight. Y perfecto. Cayó donde tenía que caer. Puerta 4. Ahora sería ideal ya robar a Killmonger. Las cartas más uno ahí. ¿Qué hago? ¿Me lo como? No. Me como a este. Ahora Deadpool lo jugaré allí y me lo comeré. Oh no. Me va a descartar a Null. Qué mal. Claro. Porque soy un pringadillo ahora mismo. Luke Cage. Bien. Ah no, claro que el Skull Buster no sea el que me descarta a mí. Me he confundido. Y bien. De paso Carnage. Se hace súper mamado. Y está solo. Vale. Coste 3. Mira, pues así. Y así. Para que se hinchen los dos. No, porque entonces el último turno no voy a poder jugarlo. Va a tener que ser... Va a tener que ser... Uno y comérmelo. Uno y comérmelo. Para que entre luego 8, 9 y 10. Es que así luego el Null será... Será fuertecito. Vale. Blink. Tichín. Y que no lo cambie por una ELA. Vale. Locate. Júbilo. Que no le sirve de nada. La cosa buena que tiene ahí ahora mismo. Es que es más 4 todos los turnos. Y se ha retirado. Le ha salido un poquito mal. Esa Blink le ha fastidiado. Y a mí se me ha olvidado darle Snap. Y eso que me gustaba como tenía... Las cartas. Pues bueno. Uno y uno. Y a por la última. Si quiere esto. A ver, Snap. También haya jugado las de coste 1 y demás. Vale. Completando misiones. Y a por la tercera partida. Para ver si nuestro win rate sube a un 66% en este vídeo. Yo tendría que hacer un directo de... De 10 partidas con cada mazo. Para que sea más fácil hacer una estadística redonda, ¿no? Y luego estapolarlo. Vale y vale. Lo siento bien. ¿Quién tiene menos poder ahí? Gana. Pues yo no os quiero allí. Así que, por ejemplo, tú. Aquí. Lo malo va a ser Wolverine. Que Wolverine le da por saltar. Kitty Pryde. Kitty Pryde va a estar volviendo a ellos humanos. Y que le da igual. He puesto 1-4. Mueve todas las cartas. Una ubicación a la derecha. Vale. Pues sería casi un buen momento para que murieran las cosas. Y perdón, ¿decaen? Tú, 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 tú. Nada, 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 nada. A ver si... Lo ideal sería que me viniera ahora mismo... Carnage. No. No. Las cartas de costes 6 cuestan 1-. Así que voy a hacer una primera toma de contacto. Matándomelo todo. Venga, si quieres saltar, salta ahora. Bueno, tú a la mano. Con fuerza 2. Y... Lobe no rebota con fuerza 4. Y nada, se ha ido allá. Ya quiere hincharse, ¿eh? Nuevo turno. Ahora vienes tú, ¿no? Pues entonces... Tú. Tú. Y tú. Vale. Ahora sí. Si Wolverine se quiere ir allá... Perfecto, porque luego volverá. Al centro. Vale. Vale. Y a ver a quién te comes primero. Bueno, rebotas. Se quedan ahí, perfecto. Tú a la mano. Una pena. Que no se haya comido primero la Nova, ¿eh? Y más uno a todo. Jeff, para que luego se pueda ir moviendo donde él quiera. Y Nightcrawler. Otro más uno. Se va a hinchar ahí energía. Bien. Todo aquí. Lo malo es que tengo una ubicación ahora bastante tocha para lo que es. Pero bueno. Tena queda. Después de cada turno, más tres y jugaste dos cartas o más. O sea, justo. O más, ¿sabes? No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Una pena. Una pena, pero podría fusionarlo con alguien. Y cargar... No, 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 no. ¿Qué digo? Fusiónarlo con alguien, perdona. Cuatro, cinco y seis luego. Pero este va a volver con fuerza ocho. Así que tú ahí. Y... Lo matas todo. No, todo. Matamos al Nightcrawler. Y es nada. No es que tenga ahora mismo la mejor partida, pero... Quiero llevarme más puntos. Obviamente. Y que luego un deadpool de fuerza ocho está muy bien. También. Vale. Dos cartitas más que juega. Y otra. Y chan. Vale. Nightcrawler fuera. Deadpool de fuerza ocho a la mano. Y... Olé, un pedazo de Hulk. Y Kitty. Vale. Lo bueno es que a Hulk ese lo puedo matar ahora mismo. Uno y Sanchi. O sea que... Creo que perfecto. ¿Por qué? Porque esta ubicación él va a jugar a las dos cartas más. ¿Vale? Pero... Yo voy a tener aquí fuerza treinta. Y el centro va a ser mío. Seguro. Y esta ubicación es un empate. Así que... Crucemos los dedos, pero yo creo que esto está más que claro. Teren. Vale. Kitty. Visión. Sí. Es mía. Le gano esa ubicación. Le matamos a Hulkbuster. Hay Hulkbuster. A Red Hulk. Y victoria. Y si no me equivoco, esto es ya la tercera partida, ¿no? Que como... Me había perdido. Antes. Porque como ha sido una que se ha rendido pronto. Así que bueno. Victoria. Nos hemos hecho un 2-1. Con... En esta ocasión sí que tenemos cuatro puñitos más. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Que me dejéis un pedazo de like si no estáis suscritos. Suscribiros. Estoy aquí intentando ver el siguiente. Compartidlo con todo el mundo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, Freax. Y hasta pronto. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.